Todo niño es feliz cuando recibe un juguete de regalo, pero hoy te quiero mencionar algunos juguetes que pueden traer peligros y riesgos sobre la salud ocular. Pistolas lanzadoras, algunas son arcos o pistolas mismo que lanzan bolitas que podían golpear el ojo y causar alguna presión sobre él, la cual podría atarretar problemas internos o externos sobre el ojo. Inofensivamente a las niñas que les gusta utilizar su maquillaje, utilizar maquillaje sin certificación puede traer riesgos sobre la salud ocular, ya que muchos de ellos podrían causar alergia, incluso contaminaciones. Hay niños que inofensivamente juegan con sus lentes de sol. Estos no se pueden utilizar como protección en los niños, ya que la oscuridad del propio lente hace que la pupila se abra. Ya que no cuentan con una protección, la radiación con la utilización de estos lentes será mayor y puede causar quemaduras. También los juegos de video, como los juegos de Nintendo. Los niños se quedan con mucha atención sobre los juegos, los quedan un poco estresados, no parpadean y es muy frecuente que ellos presenten el famoso síndrome de ojo seco. Es muy común ver a los niños jugando con algunos punteros de láser, los reciben como llaveritos o para jugar. Son muy utilizados en las salas de conferencias y aunque parecen inocuos, la intensidad de la luz es relativamente peligrosa para el ojo si se les mira fijamente. Por eso recomienda a sus hijos no mirar hacia el puntero de láser, ya que esto puede crear algunas quemaduras fuertes en la retina que en el momento no serán perceptibles, pero se presentarán progresivamente e irreversiblemente. También, si a sus niños les gusta jugar fuera de la casa con sus papalotes o sus cometas, es muy recomendado que también sea con lentes de sol con una protección ultravioleta, ya que al momento que el niño está jugando con su papalote y se queda mirando en dirección del rostro hacia el sol, recibirá todos los rayos de radiación directamente en su ojo. Permítale a tus pequeños el uso de juguetes, certificados y seguros. De esta manera vas a permitirles que ellos tengan una infancia feliz y segura. Soy la doctora Ana Bela Larcón, oftalmóloga y este ha sido mi consejo de salud para ti.